hola qué tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar de nozica pertenece a la clase de medicamentos llamados antiinflamatorios no estiroideos o aine se utiliza para aliviar la inflamación hinchazón rigidez y dolor asociado con la artritis reumatoides osteoartritis empodinitis aquilosante un tipo de artritis que afecta a la columna tendinitis en inflamación del tendón bursitis inflamación de una bolsa llena de líquidos cerca de los huesos que rodea la articulación y periartritis de los hombros o la cadera inflamación de los tejidos alrededor de estas articulaciones la acción de este medicamento interfiere con la producción de compuesto en el cuerpo que causa el dolor de la inflamación este medicamento puede comenzar a actuar desde el comienzo del tratamiento pero las personas con algunas formas de artritis pueden tener que esperar hasta dos semanas para poder experimentar completamente los beneficios de este medicamento este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la indique para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza la dosis recomendada de este medicamento en adultos de 20 miligramos una vez al día algunas personas pueden necesitar no sin más baja para controlar el dolor y la inflamación no se recomiendan dosis más altas porque no proporciona ningún beneficio adicional este medicamento está contraindicado para pasar que sean hipersensibles pues a cualquier componente de la fórmula que sea un posición pasiva y